A.M.L.O. dijo en Sinaloa que trabajará para que las familias conozcan el paradero de sus familiares desaparecidos. Gobierno de México YouTube. Esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó la entrega de los programas integrales de bienestar, en Culiatán, Sinaloa. Durante su discurso, afirmó que el gobierno ya no usará a las organizaciones para que éstas entreguen los apoyos a los beneficiarios. Aseguró que este método era como un embudo, ya que se les daba mucho a los líderes de las agrupaciones, pero el resto recibía muy poco. Nada de que vamos a entregar los apoyos a organizaciones sociales, ciudadanas. No, es que yo soy del movimiento Francisco I. Madero, soy del movimiento independiente Francisco Villa, soy de la antorcha mundial y dame el dinero y yo lo voy a repartir. No primo hermano, eso se acabó, porque así no llega, es como un embudo, le ponen arriba lo suficiente y llega muy poco, a veces nada, porque hay moche, expresó López Obrador. AMLO supervisa avances de la presa Santa María en Sinaloa. El mandatario aseguró que no se va a divorciar del pueblo como señaló lo hacían otros gobiernos una vez que pasaban las campañas electorales. Indicó que habrá apoyos a adultos mayores, jóvenes, comerciantes, productores y campesinos. Gobierno de México YouTube Foto, AMLO dijo en Sinaloa que trabajará para que las familias conozcan el paradero de sus familiares desaparecidos. El 28 de enero de 2019 dijo que el objetivo es que México sea un país autosuficiente. Vamos a producir en México lo que consumimos, ya no estar comprando el maíz en el extranjero, ni el frijol, ni el arroz, ni la leche, ni las gasolinas ni nada. Vamos a producir en México, señaló López Obrador. AMLO quiere Internet para repartir apoyos sin intermediarios. Además, López Obrador aseguró que trabajará para que las familias conozcan el paradero de sus familiares desaparecidos. Dijo que atenderá todo el problema de inseguridad con paz y justicia social. Vamos a serenando ir al país sin violencia, porque no se puede apagar el fuego con el fuego. Siempre lo he dicho, no vamos a usar la violencia contra la violencia, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, aseguró López Obrador. Con información de Foro Tuil Ramlo Andrés Manuel López Obrador Gobierno de México Política Sinaloa Seguir leyendo, levantan huelga 14 maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas.